Tigres partió rumbo a la frontera para enfrentar a Cholos y con la novedad de que Florian Tubá está o estuvo mejor dicho en la lista de convocados y partió con el plantel, viajó con el equipo más allá de que será el extranjero sacrificado para dejarle su lugar a Nicolás Ibáñez la novedad es que el francés se subió al avión rumbo a Tijuana, veremos si juega o no, para mí muy complicado si no lo puso en los otros dos partidos, ganando, goleando, imagínense ya con la decisión tomada de que sea el extranjero sacrificado así que será clave la semana que viene porque Diego Coca ya quiere contar con Nicolás Ibáñez quien se quedó en Monterrey para terminar de trabajar físicamente, ponerse a tono y ya cuando el plantel vuelva al trabajo seguramente el lunes esté a la par y pueda trabajar normalmente para estar obviamente disponible de cara al encuentro del fin de semana frente a San Luis, acá en el estadio universitario por otro lado, el mismo once con Nahuel Guzmán, Jesús Garza, Igor Riznovski, Samir Caetano y Jesús Angulo en el mediocampo, Guido Pizarro con Rafael Carioca y Fernando Gorrarán a sus costados delante de ellos Luis Quiñones, Javier Aquino y André Pierre Gignac ese es el equipo que de no pasar nada saldrá a jugar este viernes ante Cholos con Florian Tuba en el banco de suplentes, vamos a esperar pero la novedad es que el francés viajó y todavía sigue siendo parte del equipo más allá de que la decisión de que sea el extranjero sacrificado parece estar tomada todo el equipo Música Música